No, el partido que se vio que iba a ser un partido duro en el que ellos intentan jugar tienen ya una idea y que iban a tratar de alargarnos para encontrar a uno de los puntas atrás de Enzo o para estar picando al espacio en nuestras espaldas. Creo que lo tuvimos bastante controlado, nos pusimos en ventaja. El segundo tiempo era la idea seguir así, tratar de lastimarlo. Y bueno, obviamente que ellos tenían que invertir más para tratar de llegar al empate y bueno, lo consiguen con un penal y bueno, era eso. Era un partido táctico muy duro y en el que la concentración iba a tener que estar al 100% todo el partido. Y en el que me parece habían hecho dos cosas, no solamente controlar al rival sino que también jugar. Sí, obviamente, sabíamos que ellos quieren jugar pero cuando vos le robás le encontrás los espacios porque ellos también amplían para poder jugar y encontrar al hombre libre. Entonces creo que lo hicimos bastante bien en el primer tiempo. En el segundo tiempo obviamente por ahí no encontramos en los primeros minutos pero después sí, obviamente que los teníamos. Bueno, no puedo preguntarte obviamente por la jugada del penal, ¿cómo la viste? Bueno, para mí, nada, ¿qué te voy a decir? Ya está, está cobrado. Lo que yo puedo opinar no va a tener sentido, no va a tener ningún consuelo. Ya está, se cobró, gol y listo. Son esas que quedan a criterio del árbitro. Totalmente. Bueno, ¿cómo se van sintiendo ustedes? Más allá del resultado de hoy, obviamente que querían ganar, pero dentro del campo han mejorado, ¿también se sienten bien? Sí, bien, con confianza, hacemos los esfuerzos, creo que nos sentimos muy bien, pero bueno, obviamente que cuando no ganás te queda ese sabor feo. ¿Cómo te cambió todo a vos, no? ¿En un mes y medio? Sí, totalmente, pero bueno, nada, ahí estamos siempre para ayudar al equipo y después el técnico decide. Obviamente que estoy muy contento de estar jugando, pero bueno, no hay que bajar ni un poquito la concentración, el esfuerzo y seguir así. Gracias.